hola amigos del mundo cripto bienvenidos a este nuevo vídeo gente estoy bastante feliz creo que se me nota un poco porque por fin veo que el canal está creciendo y nada solamente creo que por eso ando feliz y la verdad tengo muy buen contenido pero lastimosamente el tiempo me juega un poco en contra siéndole sincero y por eso no es como que no puedo grabarlo a la vez editarlo es mucho tiempo y la verdad estoy haciendo otras cosas a la vez como por ejemplo aprender sobre programación que es algo que me he propuesto para este 2022 porque antes yo no tenía ni la más remota idea o sea pensamientos vagos porque siempre he estado al frente de una computadora pero lo justo o sea lo que sabe casi todo el mundo prácticamente entonces ando metido en eso y la verdad que el tiempo me está ahogando un poco en contra fuera de eso vamos a ir directamente a lo que nos importa y es a este vídeo solamente quería transmitir que estoy bastante feliz como le está yendo al canal bueno vamos a ir directamente a lo que no importa en este vídeo como ustedes saben la dinámica de este de esto de esta serie es básica y sencilla yo tomo las 10 principales monedas de coin market cap ok y las analizó en estos vídeos me gustaría por supuesto analizar otras monedas particularmente espero sería muy complicado analizar todas bueno sería un quilombo como dicen los argentinos antes de ello voy a hacer algo en los gráficos de este de bitcoin y para ello quiero que lo vean entonces estaré callado pero mientras voy armando el gráfico voy a ir explicando por qué más o menos de cada cosa ok así que pasemos a ello bueno esta línea que acabo de poner en particular sería como una zona bastante importante donde el precio pueda si llega a caer sería bastante importante o al menos sería bastante predecible que llegue hasta esta zona pues que está aquí está recién puesta vamos a continuar bueno esta línea que está aquí de hecho la estoy por mover la estoy por mover un poquito más para arriba que está aquí creo bueno ahí está bueno ahí está la vamos a mover más arriba porque después sería una zona donde puede ser como una especie de techo que el precio suba hasta ahí y si supera esa zona posiblemente pueda superar esta zona también con más facilidad bueno creo que dicho esto está está azul no la voy a borrar porque es bastante importante a lo en la historia más reciente de bitcoin porque bueno primero las puse en su tiempo porque ahí fue el máximo histórico en la anterior en el anterior bull run del 2021 creo fue de 2020 a finales bueno 2021 creo que fue y no lo voy a quitar todavía hoy 2022 porque todavía sigue siendo una zona bastante importante para bitcoin superar y entonces por eso la tengo super marcada es una zona de los 60 mil 400 que bitcoin no ha podido superar de forma positiva lo ideal lo ideal es que esa zona como pasó aquí hubiera roto y hubiera apoyado se hubiera mantenido y hubiera continuó subiendo pero no pasó entonces todavía sigue siendo una zona bastante importante para bitcoin esto en el semanal ojo estamos en el semanal voy a borrar de este perfil de volumen porque si no me va a poner mucho más lenta la pc y la verdad no es tan necesario bueno en el diario yo tengo una cosa que vi en estos días y la voy a aprovechar para hacerla en vídeo para que vean cómo lo hago ok puesto esto yo quiero que se fijen ahora en la onda 2 3 4 y 5 no esto no es 100% será así ok esto no va a ser 100% así pero puede ser una proyección bastante posible recordemos que estas ondas de impulso el 2 y el 4 siempre van a ser los retrocesos y 1 3 y 5 serán esos impulsos no serán las subidas o bueno en este caso no son los techos porque son las subidas no lo estamos viendo aquí tendencia alcista ya cuando llegamos acá el 3 también fue una tendencia alcista y esperamos que pues cuando llegamos al 5 también estemos dentro de una tendencia alcista hasta dónde esa es la gran pregunta si a mí tú me tienes que preguntar hasta dónde puede ser yo te diría que más o menos hasta los 60 mil posiblemente en cuanto al diario el diario real lo que nos importa realmente momento de comprar o momento de entrar en pánico yo te diría que por monitor a mí esto me inspira confianza de que suba pero el movimiento lo conocemos subida a la media porque estamos una tendencia bajista subida a la media para continuar cayendo en principio sería así el movimiento pero esto no pueda no puede quitar el hecho de que tal vez suba y haga que se meta en una tendencia alcista cómo podría pasar eso bueno principalmente que se meta en un rango ok que suba hasta la media y comience a meterse en una especie de rango para que la onda verde y la onda marrón se junten y la verde termine estando por arriba de la marrón cuál es la posibilidad de cualquiera de estas dos cosas que acabo de decir bueno si yo te soy sincero la posibilidad que yo proyectaría para la siguiente semana sería que esto suba y que la verdad caiga no sé si caerá tanto la verdad pero en principio debería caer ok y te voy a dejar la proyección en el diario así en el de 4 horas sin embargo debería ser en principio para arriba pero cuidado cuidado con esto porque lo hemos visto en el pasado y lo vimos por ejemplo aquí ok aquí estamos qué pasó hubo una subida lo estás viendo aquí yo te dije que era bastante importante porque importante que apoyara porque siempre vienen estas falsas rupturas no sube el precio y tal y continúa cayendo medio apoyo apoyo es real pero subió tanta y pum cayó de nuevo entonces es normal que haya pasado pero podemos tener un movimiento bastante parecido es que es que está igual o sea es lo mismo lo que pasó más o menos en esta zona lo que pasó en esta zona a lo que está pasando también en esta zona es que yo no veo mucha diferencia la verdad así que bueno a tener cuidado con eso si yo te tengo que decir es para abajo es para arriba yo te diría que si puede ser para arriba pero en principio debe ser para continuar cayendo o que se mantenga por aquí que hay que se mantenga por algo no me agarro esto que se mantenga dentro de esta zona y después haga un impulso esa puede ser una muy bonita opción para bitcoin en general o sea que el precio las velas se mantenga por aquí y haga una explosión y eso puede hacer que en el diario también cambie mi proyección para la siguiente semana así que bueno en fin es importante que esta zona pues no caiga o sea si caiga se cae de aquí posiblemente veamos 39 mil 270 en bitcoin así que cuidado con eso vamos al diario de ethereum bueno en ethereum te proyecté que esto era para arriba no sé por qué no sé si fue en el de cuatro horas pero en el diario efectivamente no pasó así todo esto es jamás en el diario es para arriba como lo tenía aquí o sea eso jamás porque primero estamos en una tendencia bajista y todas las subidas a la media por mínima que sean en principio deben ser para abajo y ahorita mismo en el diario es importante que estemos dentro de esta zona parece que la superó ahora está por encima y eso es bastante positivo para ti en el diario yo te tengo que decir algo bueno si llega a subir en el diario esto en principio debería ser para continuar cayendo lo dibujé fatal pero bueno se entiende la idea no bueno en el de cuatro horas aquí si yo te tengo que decir algo esto en principio debería ser para arriba ok hemos visto estos movimientos los cuales cuando comienzan a ver estas cosas grises estas cruces grises es porque los movimientos llevan mucha mucha volatilidad mucha fuerza y ese movimiento que se está dando es muy alcista sin embargo en la de x no lleva fuerza o sea es una de una pendiente negativa entonces a mí que me dice esto que debería continuar cayendo ok esto a mí me dice que es para continuar cayendo sobre todo por el tema de la de x pero la de x un poco traicionero porque cambia muy rápido ok puede cambiar muy rápido y a lo mejor en cuatro horas esta proyección es para mañana y a lo mejor ahora que nos vamos a dormir cambia un poquito esa pendiente y termina el precio subiendo no sé hasta dónde puede subir no creo que suba por ejemplo más de aquí por ejemplo vamos al de al diario en bnb bueno en el diario en bnb bueno está subiendo sí qué bonito para los que hayan comprado aquí y supieron aprovechar en esta zona que te dio entrada aquí si tú si tú si tú entraste aquí tú eres un demente porque yo no lo hubiera hecho vamos porque a mí eso me diría al menos que es para para abajo y la entrada te la dio fue aquí en esta zona específicamente en el diario es todo es subida a la media para continuar cayendo de toda la vida y en el de cuatro horas pues en el de cuatro horas si te debo decir que puede continuar subiendo y que pueda subir si mira 525 porque no hasta los 525 y pues continúe cayendo a partir de ahí bueno vamos a solana en el diario lo mismo lo que he dicho ya casi con toda su vida a la media para continuar cayendo es bien cierto que está subiendo monitor todo cool pero eso en principio es subir a la media por ahora para continuar cayendo en el de cuatro horas en la de aquí es para abajo tenemos una pendiente sin fuerza una de x o sea el movimiento por más explosivo y alcista que tengamos no no lo está acompañando la de x en la de x dice que no tiene fuerza o si no tiene demasiada fuerza este ese movimiento que se está dando ahorita mismo y efectivamente es lo que está pasando tenemos dos velas en el de una hora de muchas ventas pero esto puede ser traicionero puede pasar como en vez en btc creo que te lo dije que si soporta esta zona por aquí y el precio no cae bueno puede subir nuevamente un poquito más 163 65 que se yo pero tampoco es que no vamos a ir a los 500 mil sabes eso en cuanto a solana bueno en el diario de cardano esto debe ser en principio para abajo sin embargo no no te lo voy a decir con mucha fuerza no voy a decir que es 100% para abajo y miren yo compré que bonito yo compré por allá en los 1.215 de hecho voy a aprovechar ahora que me acordé de que quiero quiero utilizar el ecosistema de cardano porque se está creando y ya existen algunas aplicaciones en cardano ya yo lo dije en un anterior vídeo no me acuerdo creo que lo puse oportunidad compra no sé qué yo dije el cardano en 1.215 creo que va a ser una ganga para este año es un precio que no vamos a ver posiblemente nuevamente así que pues el que ha estado aprovechando pues bien yo te tengo que decir en principio que esto es para abajo pero una de las proyecciones que hice hace un tiempo atrás es que era importante que se metiera en este rango que está aquí y se está cumpliendo a pesar de que estamos una tendencia bajista pero no ha caído o sea si te fijas no ha caído por debajo de esta zona y es bastante importante porque parece que está entrando en ese rango de sube y baja una operación de sube y baja baja pero por ejemplo un caso que no se dio a no hace mucho fue el de uniswap uniswap estaba metido en un rango hace un tiempo atrás y de repente pegó un saltón enorme así que cuidado porque en cardano esos que le gustaría ver a cardano en 10 dólares yo no lo descartaría o sea yo vuelvisito creo que son precios que posiblemente no vamos a ver no sé si más nunca en este año pero pero o sea yo sí estoy un poco bullish en cuanto a cardano bueno en fin ok fuera eso en principio cardano es para abajo que esto esto en principio todo lo conocemos el movimiento a la media para continuar cayendo pero dentro de este rango yo te puedo decir la verdad pienso que no va a caer demasiado ok que no va a ser caída tan fuerte en el de cuatro horas por otra parte está subiendo ok esto es para arriba de toda la vida cuidado en el de cuatro horas porque puede subir y pegar un hechazo bastante fuerte así que bueno ahí está subiendo está subiendo una barbaridad esto es para arriba en el de cuatro horas no te puede decir que para abajo en ningún momento adx con pendiente positiva movimiento explosivo movimiento muy alcista esto es totalmente para arriba bueno en el diario xrp en el diario bueno en el diario es importante que xrp no no caiga por debajo de esta zona en uno de los anteriores vídeos te lo dejé ver no lo ha hecho eso es bastante positivo y ha comenzado a subir ojo con la zona de los 0.9 4 42 esta zona de aquí que pueda repetirse de nuevo yo creo que los que estén aprovechando en este momento de comprar el xrp por ejemplo van a estar bastante feliz al final de este año o a mitad de este año y esto lo digo incluso con otras monedas como btc en principio el diario de xrp te tengo que decir que es para abajo sin embargo siempre y cuando se mantenga dentro de esta zona de este de esta especie de de soporte yo creo que no hay de nada por lo que preocuparse entonces si yo te tengo que decir mi proyección obviamente es para abajo pero no es alarmante como con otras monedas eso lo que quiero decir el de cuatro horas por otra parte en xrp bueno yo creo que esto puede ser un rompe y pollas un rompe que se mantenga en esta zona sería bastante importante para continuar subiendo en cuanto al de cuatro horas viendo sobre todo el monitor los movimientos explosivos y tal yo creo que puede puede hacer ese movimiento que te acabo decir en luna por otra parte en el diario bueno el lunes otro caso aparte es el de todas las que he hablado es la única que se mantiene en una tendencia alcista y eso es bastante bueno porque como lo estás viendo ahí esto es son retrocesos a la medida para continuar subiendo no te puedo decir otra cosa yo o sea si te tengo que decir algo pues si retrocede en el de cuatro horas es para continuar calle subiendo digo eso en el diario pero no lo voy a poner porque el de cuatro de ahora es más importante bueno efectivamente no entre más bajo lo puedas agarrar y creo que es tu última oportunidad tal vez esto debería ser para arriba es en cuanto a luna luna bueno publicado desde en el diario porque en el diario bueno esto en principio debe ser subida a la media para continuar cayendo pero qué interesante que pulcado se ha metido con una especie de rango como lo estás viendo aquí yo lo había previsto pero creo que lo proyecte mal que es el rango se ha formado dentro de esta zona más que nada y pues ahí está mira ahí está es un rango en el diario bastante interesante y ojo con estos rangos porque estos rangos ya sabemos qué pasa o sea sube baja sube baja y si no cae termina subiendo terminan explotando cuando podemos ver ese resultado pues la verdad es que no sé o sea estamos en enero esto lo podemos llegar que se yo a ver en abril por ejemplo una explosión bastante heavy nuevamente en volcador en el de cuatro horas bueno en el de cuatro horas esto en principio debe ser para abajo esto puede dar un retroceso pero creo que es para continuar subiendo yo al menos viendo esto creo que yo lo proyectaría así en el de cuatro horas su caída para continuar subiendo bueno vámonos a avalanche ya el penúltimo que locura bueno avalanche tuvo una corrección bastante heavy pero si tengo que decir si es para abajo es para arriba yo te tengo que decir que claramente es para arriba sobre todo por el tema del monitor la pendiente es más que nada una pendiente positiva si te tengo que decir una dirección y el movimiento con mucha fuerza bajista se está perdiendo ya no hay muchas ventas y eso es importante y está siendo explosivo eso es bastante importante y bastante bueno yo si te tengo que decir es para arriba es para abajo esto es para arriba de toda la vida puede haber una especie de rango no rango pero sería importante que no cayera debajo de esta zona sería bastante importante y que a partir de ahí pues subir caído no sé lo que sea a continuar subiendo bueno lo puso al revés para continuar subiendo no sé hasta qué punto pero para continuar subiendo bueno eso por avalanche y vamos a ir a la última bueno esto es totalmente para arriba es que no te puede decir nada no te puede decir nada más en la última proyección te lo dejé ahí yo te dije que esto era un retroceso a la media para continuar subiendo y es lo que está haciendo no sé cuándo te puso esa proyección pero ahí está en el de matis en el de matis bueno digo en el de cuatro horas de matis perdón bueno debería ser para continuar subiendo yo no compraría en esta situación porque puede haber un retroceso no sé hasta qué punto pero puede haber un retroceso en el de cuatro horas y si te apalancas te van a liquidar ok esto 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 para lo que se quieren apalancar en matis cuatro horas ni se les ocurra porque un mechazo lo que sea lo van a liquidar así que bueno dicho eso yo creo que ya analicé las top 10 criptomonedas en general estoy bastante feliz con lo que está pasando en el canal espero que pronto pueda hacer otro vídeo y no solamente de análisis del mercado nos veremos en el próximo vídeo espero que les haya gustado espero que les haya servido y si es así que le den un like que suscriban al canal si no están suscritos hay mucha gente que no está suscrito a mi canal más de un 90 por ciento no está suscrita de los que ven mis vídeos entonces eso no eso no está cool eso no está nada cool así que hasta la próxima